Un gran consejo con esta gran noticia, Carito, sobre todo para las personas que quieren emprender y una vez pensar en crecer con la PYME o la MIPE que puedan tener ahí en mente, porque atención, con el propósito de brindar mayor seguridad y facilidad en los trámites, Fundempresa entregará los certificados de forma digital sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas de esta entidad. La entidad entrega certificados y copias digitales de manera virtual y tiene la capacidad de procesar 8500 trámites por día. El propósito de la decisión es brindar a los usuarios mayor seguridad y facilidad en sus trámites. Fundempresa entrega la solicitud a través de correo electrónico, aplicando el código QR para verificar y validar su contenido. Se trata de una innovación tecnológica de la Fundación para el Desarrollo Empresarial en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El ciudadano puede solicitar la información registrada por las empresas, además de certificados y copias digitales de manera 100% virtual, ya sea desde un teléfono celular, una computadora o tablet, sin la necesidad de acudir físicamente a las oficinas de la entidad. Fundempresa es una fundación sin fines de lucro que en el marco de un contrato de concesión suscrito con el Estado Plurinacional, opera el registro de comercio en todo el territorio nacional.